La palabra de hoy nos habla de la advertencia contra los fariseos y herodes, de la homilía de San Juan Pablo II. Permanecer en la verdad y obrar en la verdad es el problema esencial para los apóstoles y para los discípulos de Cristo, tanto de los primeros tiempos como de todas las nuevas generaciones de la iglesia a lo largo de los siglos. De este punto de vista, el anuncio del Espíritu de la verdad tiene una importancia clave. Jesús dice en el cenáculo. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora todavía no podéis con ello. Es verdad que la misión mesiánica de Jesús duró poco, demasiado poco para revelar a los discípulos todos los contenidos de la revelación. Y no solo fue breve el tiempo a disposición, sino que también resultaron limitadas la preparación y la inteligencia de los oyentes. Varias veces se dice que los mismos apóstoles estaban desconcertados en su interior y no entendían, o bien entendían erróneamente las palabras y las obras de Cristo. Así se explica en toda la plenitud de su significado las palabras del Maestro. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. La primera confirmación de esta promesa de Jesús tendrá lugar en Pentecostés y en los días sucesivos, como atestiguan los hechos de los apóstoles. Pero la promesa no se refiere solo a los apóstoles y a sus inmediatos compañeros en la evangelización, sino también en las futuras generaciones de discípulos y de confesores de Cristo. El Evangelio en efecto está destinado a todas las naciones y a las generaciones siempre nuevas, que se desarrollarán en el contexto de las diversas culturas y del múltiple progreso de la civilización humana. Mirando todo el arco de la historia de Jesús dice, el Espíritu de la verdad que procede del Padre dará testimonio de mí. Dará testimonio, es decir, mostrará el verdadero sentido del Evangelio en el interior de la iglesia para que ella lo anuncie de modo auténtico a todo el mundo. Siempre y en todo lugar, incluso en la interminable sucesión de las cosas que cambian desarrollándose en la vida de la humanidad, el Espíritu de la verdad guiará a la iglesia hasta la verdad completa.